El poder de tu indiferencia obsesiona. Una persona que no se compromete contigo como debería, que no quiere dejar de ser simplemente un casi algo, es alguien que no solo no está enamorado de ti, sino que tiene la convicción de que no lo va a estar. Le hace falta algo, un punto extra para llegar a enamorarse y que te considere tomar en serio. Pero sin embargo te vas a preguntar por qué este tipo de personas te siguen teniendo ahí. Bueno, la triste realidad es que es muy fácil tenerte, requiere de poca inversión y proporcionas de tu parte muchísima autoestima hacia esa persona. Vamos, que le llenas el ego descomunalmente al ser ignorado y pese a eso tú sigas detrás y detrás de esa persona. Realmente he visto pocas personas ser infiel, entre comillas, que lo están persiguiendo a alguien. Cuando estás obsesionados con alguien con quien no tiene nada serio y que el objetivo de su vida es como conquistar a esa persona, le guardan como una lealtad infinita, mientras que esa persona probablemente está haciendo lo que les da la gana. Y es que imagínate cómo de poderosos es ese sentimiento que la propia persona va a ser más fiel hacia la otra en estas circunstancias que estando bien en una relación estable. O sea, estamos hablando de un sentimiento muy poderoso que tú le estás transmitiendo hacia la otra persona y que pues va a estar muy cómoda contigo y no tiene por qué dar ni un paso más contigo y te puede mantener ahí. Y es que un antídoto de la seducción es precisamente que otra persona no se tenga que esforzar nada por tenerte. Porque te conviertes con alguien a quien no van a valorar por tu propia actitud de arrastrado. Porque no estableces límites, porque te da igual que no te corresponda y tú sigues invirtiendo esperando que algún día te quiera como te mereces. Esta es como una trampa mortal antiimpuesta con todas estas personas así liberales que van de no, yo no quiero nada serio y luego pues como son seres humanos se acaban enamorando igual. Les pasa mucho más a las mujeres por motivos genéticos, es decir, un hombre es más fácil que pueda seguir siendo mujeriego sin comprometerse y que no le vaya a afectar. Una mujer no puede tener generalmente esas actitudes porque se enamora mucho más fácil. Esto sí tiene su motivo genético, tan fácil como que el hombre puede engendrar 100 niños en un año o 1000 y la mujer solo uno. Así que una mujer que está destinada a ser más exclusiva y proteger más lo suyo tiende mucho a enamorarse mucho más que un hombre que adopta ese tipo de actitudes. Entonces eso juega mucho en tu contra el ir de no, no quiero nada serio o jugar a este tipo de pseudo relaciones es como una trampa mortal para muchas mujeres que acaban enamorados de un tipo que nada les conviene, como que son víctimas de su propio ego. Para poder combatir esto, no se trata de alejarte en sí porque no le va a importar que te alejes a una persona que no te quiere porque si no eres tú, será otra persona. Vale que le proporcionas algo de forma muy fácil. Pero es que si te estás alejando le complicas las cosas y a lo mejor te sorprende de que eres tan poco importante que no va a hacer ningún tipo de esfuerzo por ti. Así que no se trata de alejarle a ver si te busca. Se trata más bien de darle en el ego, de demostrarle que te está dejando de importar porque hay gente más importante a tu alrededor o que simplemente has perdido el interés de esa persona porque no es suficiente para ti. Porque lo que más le puede doler es percibir que tú le sentías como un dios o una diosa y darse cuenta de que estás perdiendo este sentimiento porque dejas de retroalimentar su ego puede pensar que ha hecho algo mal que ha cambiado en él o ella para que ya no sientas eso, no le persigas y es lo que le puede llamar la atención y tirarle un poco hacia ti para volver a obtener ese reconocimiento de tu parte que ha perdido. Pero no es que estén enamorados de ti en ningún momento, simplemente es una herida de ego que intentan reparar. Por eso que si tú te alejas y lo haces bien y esa persona te termina buscando un poco no la hace porque esté enamorada, está buscando reparar su ego y en cuanto le repare pues obviamente es muy probable, muy, muy, muy que la cosa acabe igualmente mal. Por eso a muchos clientes les digo que a ver, no se tiren toda la vida haciendo estrategias y técnicas para que esa persona les busque porque eso caduca, o sea, no va más allá. Lo que hay que hacer es conversar, conectar, enamorar de verdad a esa persona para que quiera estar contigo. No moverla como una marioneta emocionalmente para que te esté buscando por picar sus emociones. Y que sepas que si quieres que te ayudemos enamorar a este tipo de personas nos puedes contratar en VerdaderaSeducción.com en el apartado COACH. Allí busca nuestro bono mensual o bono de llamadas porque dura cuatro semanas. En VerdaderaSeducción.com en el apartado COACH. Vamos a ver las técnicas para hacer que esa persona intente darle la vuelta a la situación y recuperarte. ¿Cómo haces que alguien que ni siquiera has tenido la mente haberte perdido? Bueno, pues vamos a seguir una serie de estrategias básicas. La primera, dando celos, haciéndole ver a esa persona que realmente eres más importante de lo que esperaba. La forma de dar celos es muy variada. No se trata solo de colgar una foto con otra persona que es más atractivo que lo que ella. Se trata de las historias que cuentes. No es lo mismo me aburro todo el día en mi trabajo, lo odio a muerte, que empezar a contar cómo te ha hecho un compañero de trabajo. Al cabo de tres días, así random, le cuentas que a ese compañero le das a entender a través de tus conversaciones de historias de que te va mucho al detrás y la otra persona se va a dar cuenta e incluso te lo puede decir. Se trata de darte valor a través de tus historias. Pensa que realmente la otra persona sobre ti no sabe nada. Únicamente sabe lo que tú le has contado y la imagen que se hace de cómo tú eres es a través de lo que tú le has contado. A no ser que le hayas hablado muy grandilocuente de ti, no va a tener un concepto alto sobre ti. Por lo tanto, tú a través de tus historias y tus palabras puedes hacer que esa persona te vea tal como tú quieres. Así que utilízalo a tu favor. Lo comento especialmente porque mucha gente en el amor tiende a despreciarse. Es decir, te pones a contarle a esa persona que no sabe si está o no contigo de cómo te han rechazado y cómo otros te han despreciado en el amor. Entonces eso, lo que hace es que la otra persona tienda a no valorarte porque va a sentir que está con las sobras que nadie quiere. Y nadie quiere a un rechazado. Quieren a un triunfador o una triunfadora, a alguien que rechaza porque así sienten ¡guau! Estoy con alguien que ha rechazado. ¿Qué tal? Como que su ego les retroalimenta mejor en esa idea. Así que hay que evitar tener este tipo de actitudes y comportamientos de sinceridad que al final lo único que transmites es como esa imagen de me rechaza. Incluso alguien te puede ver como inaccesible o un dios pero si te pones a contarle esas cosas su imagen que tienes sobre ti va a empeorar bastante. Así que vigilad mucho cómo te presentas hacia esa persona y qué historias le cuentas sobre ti y tu vida. También debes ser activo en redes sociales para potenciar esos celos que tienes sobre ti reforzar esa idea de que te está perdiendo. Cuelga cosas sociales de que haces cosas actividades que se vea una vida activa porque una vida activa puede perdérsela. Una vida que no haces nada no hay peligro pues obviamente no. Aquí tenéis que esforzaros un poquito. Que muchas veces queréis la solución a vuestros problemas tomándoos una agüita en casa en el sofá sin hacer nada. No queréis esforzaros por nada y queréis que esa persona os quiera. Pues es que esto no funciona así. También empieza a tardar un poquito en contestar. No estés siempre ahí cuando esa persona te invoca como si fueras un lazarillo. No te habla en tres días ¡PAAA! Le contestas en el acto. Si bien es cierto que el objetivo siempre a largo plazo es conectar bien emocionalmente y que haya una conversación fluida y muy interesante que esa persona adore hablar contigo también es cierto que partes de una relación totalmente disfuncional donde no se te tiene ningún aprecio y debes en la medida de lo posible intentar reestructurar esos roles de poder donde actualmente esa persona tiene como el 95% de poder en la relación actual que tenéis. que básicamente es que no hay ninguna relación. También debes demostrar emoción éxtasis incluso de ganas de ver a la otra persona le puedes decir incluso cosas bonitas pero debe haber un contraste emocional entre lo que dices y lo que haces. Hay que intentar también no pasarse de pelota porque tendréis mucho los que estáis enamorados de un casi algo a ser demasiado complacientes demasiados piropos y eso hay que reducirlo mucho y empezar a tener acciones contradictorias a tus palabras como tengo muchas ganas de verte y luego no le hablas en una semana o hacer muchos planes y luego de repente te desapareces un poco o sea tener emociones contrarias que esa persona no sepa lo que está pasando en pocas palabras que no seáis tan 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 predecibles que la otra persona ya os conoce porque repetís las mismas acciones en bucle y deja de tratar a esa persona con un respeto excesivo como si fuera tu superior una especie de dios teniéndole hasta miedo no es alguien superior a ti no puedes seguir tratando a esa persona como si valiera más que tú y hablarle como si fuera un general del ejército y tú un soldado raso que parece que te vas a morir del miedo de tanto que calculas las palabras para intentar gustarle no sé más natural sé como aquella persona que está enamorado de ti pero que a ti no te gusta y que precisamente se ha enamorado porque tú le has mostrado tu verdadera personalidad porque no tienes ningún miedo a perder a esa persona dado que no la amas por eso se tienden a enamorarte de aquellas personas de las cuales tú no estás enamorado porque con esas personas como no te importan sí que eres más natural y eres tú mismo y esa persona que sí estás enamorado pues tiendes a coaccionarte cortarte mucho y tener un excesivo respeto no trata normal a esa persona dentro de ese desendosamiento que le tienes que hacer deja de elogiar a la persona de maximizar sus logros haz lo contrario no los llegues a despreciar porque esto puede resultar ofensivo pero sí que los puedes minimizar hacerle sentir que no es suficiente también puedes probar a halagar a otras personas en frente de aquella persona que te gusta empezar a admirar cualidades sobre todo si sabes que ese casi algo tuyo apenas lo tiene la cuestión es que cuanto más rebajes su ego más esa persona va a querer llenarlo contigo si no lo que hacéis comúnmente es convertiros en rellenadores de ego que esa persona utiliza ese ego y esa autoestima que tú le alimentas para conquistar a otras personas o sea es decir que contigo se siente mucho mejor más guapo más atractivo más inteligente y utiliza esa confianza que tú le das para sentirse más seguro a la hora de coquetear con otras personas no no hagas eso haz que esa persona busque siempre tu validación y si quieres saber cómo enamorar a esa persona recuerda que tienes mi audio curso que te lo enseña todo paso a paso en verdaderaseduccion.com en el apartado audios ahí busca cómo recuperar a tu ex y si te ha gustado el vídeo no olvides comentar y si te ha gustado el vídeo todo el vídeo que te ha gustado Gracias.